En un momento acá en el club, en el tiro federal, yo soy vitalicio acá, ya no pago la cuota. Empecé a tirar con arco y flecha, y de ahí fui campeón argentino de tiro con arco. Mamá me acompañaba siempre, sentaba y yo tiraba flecha, flecha, flecha. Y eso es más difícil, no hay alguna pistola que siga y comiera...